Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luterito mañanero ilumina mi sedero El luterito mañanero ilumina mi sedero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va flotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén tuqui, 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 suqui tuqui apúrate mi currito que ya vamos a llegar tuqui, 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 tuqui tuqui apúrate mi currito vamos a ver a Jesús